Para nosotros es muy importante que estén los policías ya agresados en el territorio de Moreno, cumpliendo la función para la cual se fueron capacitando estos meses. Así que bueno, acá el coordinador propuesto, el coordinador operativo Osvaldo Ciclo, está ya trabajando con el designado jefe de la policía local, que es el señor Achinelli, y Pérez, el comisario Pérez, trabajando conjuntamente con nosotros y con las demás dependencias para la ubicación de los policías, o sea, el destino que van a tener. En principio ya terminaron los exámenes, pero todavía le falta el equipamiento. Sí, estamos esperando, bueno, ya agresaron 4.24, ¿cuál 2? 4.24. 4.24. Ya cumplieron con todos los requisitos académicos y de instrucción, así que bueno, ya estarían en condiciones de salir a la calle. Estamos esperando que envíen el armamento, todo lo que es la parte de uniformes, ahí está el intendente pidiéndole vehículos a la provincia, o sea que, bueno, obviamente son necesarios, estamos pidiendo 20 vehículos para distribuirlos por zonas. Bueno, la verdad que es una estructura más dentro de las que se han generado y se están generando en el distrito. Vos sabés muy bien que está ahora la subdelegación de narcotráfico, que está en la calle La Prida, que estamos viendo ahora que tengan asiento ahí donde era el comando de patrulla, el CPC pasó al Rey, a su vez también estamos pidiendo la subdelegación de la DDI, estamos trabajando para atrás de la policía científica. Bueno, estamos de acá el 10 de diciembre, estamos tratando de dejar todo lo que nos habíamos propuesto. Héctor, ¿se esperaba la visita del gobernador para la puesta en funcionamiento de los nuevos policías? Sí, sí, por supuesto. La idea es que venga el gobernador, que fue quien impulsó la idea de las policías locales, conjuntamente con el ministro Granado, y creo que, bueno, que es una medida acertada. La sociedad estaba pidiendo, digamos, más presencia policial en la calle. ¿Cómo están funcionando los móviles que se entregaron hace poco tiempo? Se hablaba de que muchos de ellos están chocados, inclusive por la inexperiencia de los efectivos. No, mirá, la verdad que en otros casos hemos tenido algún tipo de negligencia en cuanto al manejo. A partir de que llegaron las 40 zonas, los 40 móviles, obviamente tuvimos algunos siniestros. Productos de persecuciones, de hecho, un operativo Cerrojo, que fue muy conocido acá. Torica, un... Claro, bueno, en viste, digamos, el delincuente va huyendo y en viste directamente al patrullero. Cuando se rompe por negligencia es un gasto, una pérdida, y eso no lo vamos a permitir. Así que la verdad que, bueno, tenemos el jefe departamental nuevo, que es, digamos, Javier Subirá, bueno, trabajando con Quintana, trabajando con Reynoso articuladamente. Bueno, después se suma la policía local para trabajar articuladamente. La delegación de narcotráfico en una mesa de trabajo también, el comisario Fritz. O sea, la verdad que ese era el objetivo que nos propusimos hace un año, que estamos con el equipo, con Osvaldo, con Horacio, y los demás muchachos en la secretaría, y nos propusimos eso. Traer gente a Moreno, que sean de Moreno, proponer un cambio de, digamos, de cercanía de la policía, de todas las estructuras con la sociedad, y que necesitamos que la sociedad también se involucre, esto no para que haga el trabajo de la policía, pero sí para el trabajo de control. Controla a nosotros, la parte política, controla a la policía, y nosotros controlar también. Y bueno, entre todos, mejorar y bajar el delito. Por último, Héctor, hay un cupo limitado para los nuevos. A partir del 28 de septiembre se abrió la inscripción para el próximo ciclo 2016, pero es acotado el cupo ahora. Son 100 cupos. O sea, nosotros por ley, Moreno tiene 467. Egresan 424, ese remanente, más otros 60 y algo de cupos, conforman un número de 100. Bueno, la inscripción está, seguramente va a haber una prórroga de una semana más. Y bueno, la idea es que Moreno tenga por año unos 100 aspirantes para ir, digamos, nutriendo cada vez más de las necesidades que tiene todo el distrito.